Hoy les traigo un libro de ciencia ficción que nos va a traer viajes en el tiempo, paradojas y la prehistoria. Vamos a conocer esos gigantes que estaban anteriormente en la Tierra, que dominaron la Tierra muchísimos años y se les llamaba dinosaurios. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, sigan viendo este video. Queridos androides, mi nombre es Jaryl Kande, voy Meets Books, espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy voy a hablarles acerca de Atrapados en la Prehistoria de Michael Swanwick. Como ya he dicho, este hombre ya ha escrito varios libros y cuentos de ciencia ficción y un cuento en específico está adaptado en la antología de serie que tenemos de ciencia ficción llamada Love, Death and Robots. Y justo él hizo este libro sobre paradojas temporales, viajes en el tiempo y dinosaurios. Pero bueno, ¿de qué trata Atrapados en la Prehistoria de Michael Swanwick? Vamos a ver. Atrapados en la Prehistoria nos va a traer la historia sobre nuestro personaje llamado Richard Lester. Este hombre es un paleontólogo, es un hombre que trabaja en un museo tranquilo excavando dinosaurios, que conoce obviamente la historia y lo poco que nos trae pues los fósiles todo ahí mientras escava. Y un día, un hombre, un hombre trajeado, llega con una frigorífica, un así como para meter hielos. Viene y le dice, bueno, tengo un trabajo para ti y justamente te traigo este regalo para que tú veas de qué se va a tratar. Él abre el frigorífico y cuando se da cuenta, ahí dentro hay una cabeza cercenada y fresca de un estegosaurio. Él se va a preguntar cómo la obtuvieron y justo esa organización lo va a invitar a un lugar donde pueden viajar en el tiempo y esos viajes en el tiempo están conectados con diferentes tiempos y eras en los que ellos están literalmente viendo. O sea, están conviviendo con versiones antiguas, versiones actuales, versiones de muchísimos años de cada persona, inclusive de Lester. Pero algo va a ocurrir, una expedición para seguir estudiando a los dinosaurios ya reales en la prehistoria va a quedar en un accidente. Va a ocurrir un accidente que los va a dejar atrapados ahí y que no habrá forma en la que puedan regresar sin que los salve alguien desde el otro lado. ¿Cómo le van a hacer para subir tanto tiempo? Y además, ¿quién les dio la tecnología de viajes en el tiempo? Porque literalmente los humanos no la crearon. ¿Quiénes fueron? ¿Quién se las dieron? ¿Y por qué propósito? Bueno, pues, sigue leyendo este libro. Ahora, andando un poco más en la reseña, esta reseña va a ser lo más objetiva posible que tenga. Y sobre todo quiero hablarles de que Michael Swanwick es uno de esos escritores de ciencia ficción que sí es un poco conocido, pero obviamente no es tanto como los grandes clásicos que tenemos de ciencia ficción. Es más contemporáneo todavía, él sigue aquí todavía. Y justo, él ha estado nominado en varios premios, en el Hugo, Locus, etc. Justo nos va a traer esta historia algo nuevo, yo pienso. No tan nuevo, pero sí algo que refresca bastante las historias de Paradojas Temporales, Viajes en el Tiempo y Dinosaurios. Porque literalmente, si todos buscan un libro que hable de dinosaurios, todo mundo habla de Jurassic Park o el mundo perdido y etc, etc, etc. Entonces, este libro siento que es un aire fresco para los libros de dinosaurios. Ahora, yo tuve algunos problemas con este. Y hay tantas descripciones que para mí la lectura se me hizo tediosa. Una vez que logré acoplarme al estilo del escritor, pues digamos que igual sentí lo mismo, sentí lenta la lectura. Hubo veces en las que me aburrí muchísimo. O sea, la verdad, se tardó, déjame decirte, de llegar a la historia para que se hable de los dinosaurios y todo, literalmente casi un poco más de la mitad. O sea, y esa mitad es mucho contexto, mucho papeleo y da muchísima flojera a veces. Y la parte cuando ya por fin nos van a ver de los dinosaurios, se me hizo muy equis. O sea, me dio mucho coraje que los dinosaurios los trataba como lo más equis del mundo. Como si literalmente estuviésemos viendo un elefante del zoológico. Así, literalmente. O sea, no estoy buscando realmente una escena tan épica como la de la película de Jurassic Park, que como la de Welcome to Jurassic Park, ¿no? Pero fue tan equis que yo dije, ¿es neta que así me introduces a los dinosaurios? Literalmente no los aprovecha. Hay muchas ocasiones en donde describe tanto, literalmente en cuatro páginas seguidas, cómo es que los personajes van caminando de un extremo a otro y no pasa nada. Tengo que ser sincero con ustedes, me salté hojas. Me salté hojas y aún así la entendí. Aún así la entendí a la historia. O sea, sí se me hizo muy mal libro sobre paradojas en el tiempo. Porque no se aprovechan tampoco. Hubo momentos en los que sí dices, ok, sí, vamos de un lado para otro. Y luego acá, y luego vamos a investigar por qué nos dieron la tecnología. En qué momento nos la dieron. Y una vez que conoces la verdad, se me hizo como de, meh, equis. Porque literalmente fue tanta, fue tanta, mi ya, mi estado de ya, quiero acabar ese libro porque me está aburriendo. Que cuando nos dan el plot twist de quiénes en realidad les dieron la tecnología a los humanos. Sí se me, fue muy equis para mí. No me gustó mucho este libro, quiero aclararlo. Tal vez igual no fue, fue el estilo del escritor que no, no cuajó conmigo. Pero tal vez a otra persona sí, tal vez a otra persona sí le puede gustar. Pero a mí no me gustó su estilo. Entonces, Michael Swanwick, yo siento que es mucho mejor en cuentos que en libro. En libro sí se me hizo muy, muy malo, no me gustó para nada. Y el trato hacia los dinosaurios sí fue, pues, bastante hueva. Los personajes, se me hicieron muy blancos y negros. ¿A qué me refiero? Está el bueno, está el malo. Bueno, malo, bueno, malo. No hay punto medio, no son grises. O sea, no se sienten tan reales y casi los personajes parecieran que fueran las mismas personas. Porque casi, casi las mujeres siempre estaban etiquetadas o estereotipadas en soy sensual, soy bonita, sí, soy joven y que no sé qué. Y luego los hombres, sí, yo soy macho viril y que voy a protegerlos. Y el héroe que es Lester, pues les dice, no, yo soy el hombre de acá y yo voy a protegerlos. Y yo soy bueno y no va a haber persona que diga que voy a ser malo, no. O sea, fue tan así los personajes. No se sienten reales, se sienten tan básicos, literalmente. A mí no me gustaron. También otra cosa es que el final, como ya dije, fue muy fumado. Y no tiene coherencia con lo que explicó acerca de sus viajes en el tiempo y las paradojas. Porque luego al final casi no se usaron. Literalmente como que las paradojas sí hubo un cambio en la historia, digamos, en la línea temporal. Pero después fue como de, pues no pasó nada. O sea, si hubiera habido ese cambio tan drástico como hubieran dicho, creo que literalmente hubieran llegado al mismo punto. Y nada, o sea, iba a ser igual. Entonces, sí, se me hizo muy, muy bajo en la calidad de este libro. Pero si tú estás interesado en leer Atrapados en la Peristeria por los dinosaurios, hazlo. Hay buenas escenas de dinosaurios. Son los dromeasaurios. Sí son terroríficos una vez que conoces que pueden cazar en manada. Porque literalmente sí, digamos, los eventos científicos que nos muestra aquí sobre los dinosaurios son muy así. Pero de que toca así. De que son inventados. No todo es tan real. Hay cosas que sí agarra de paleontología que dices, ok, sí puede ser. Pero hay unas cosas que dices, no, son inventadísimas. Y sobre todo porque este libro fue escrito creo que por ahí del 1900 o 2000. Entonces, pues la paleontología ha avanzado con el tiempo. Entonces imagínate, no es lo mismo y ya ha cambiado y ya está erróneo en muchos datos. Entonces, pues para mí, ¿qué fue? Fue una lectura no muy grata. Para ti puede ser diferente. Solo yo te digo mi opinión. Si tú quieres leerlo, adelante. No te estoy diciendo no lo hagas. Hazlo, pero esta es mi opinión. Pero es tu turno. Quiero que abajito en los comentarios me digas qué libros de dinosaurios me recomendarías. Para que yo pudiera seguir leyendo más y recomendártelos. Si ya has leído Atrapados en la Previsión de Malcore Swanwick. O ya has leído algo de él. Ponme la bajita en los comentarios. Y si no lo conocías, igual pónlo acá abajo. Mientras tanto, yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Y les mando un abrazo. Gracias por los likes y comentarios que me dejan. Y con gusto, yo les contesto. Bye, bye.